¡Suscríbete al canal! Este es uno de los poemas más famosos del poeta mexicano Amado Nervo, que es una de las grandes figuras del modernismo hispanoamericano. Este poema fue publicado en 1916. En Paz es un poema que celebra la vida y que acepta su curso y sus vicisitudes con el clásico misticismo que caracteriza a su autor. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que fui yo el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú nunca me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve unas santamente serenas. Amé. Fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.